Me oprime una pena el alma Tú eres la responsable por cariñosa Me voy a quitar del trago A ver si por tu cariño Soy otra cosa Ay, ay, ay Cariñosa no seas así Que te cuesta quererme Ay, ay Como te quiero a ti Tú tienes con qué quererme Y te andas haciendo alarte Por tu desprecio No trate de despreciarme Que tienes que ser muy mía No importa el precio Ay, ay, ay Cariñosa no seas así Que te cuesta quererme Como te quiero a ti Que te cuesta quererme Cámara no seas así Gracias.